¿Estamos vivas? Entonces hay que hacer cualquier cosa para seguir vivas. Callarse y olvidarlo todo, pero seguir vivas. ¿Es eso lo que quieres, que olvide? Esos canallas entran en tu casa, te violan, te roban y te matan. Y ahí, hay que aceptarlo todo para seguir viviendo. Fíjate en ti, ¿por qué no te miras en un espejo? Mírate, mírate. Dime, mamá, ¿merece la pena? ¿No sería mucho mejor estar muerta?